un poco de tema, si no hacernos la visita, hablar con nosotros sobre su proyecto musical bienvenida mi corazón, como estas? gracias, un placer tenerte con nosotros y yo muy contenta de estar aquí también, que todos mis padres me están viendo esperando este momento, desde Europa, desde aquí, en el Departamento Dominicano los veganos, antalleros, todos le cogió un poquito tarde porque ella estaba haciendo Televisión en Santiago como fue el proyecto, querida? hasta ahora, muy bien, gracias a Dios cuantos temas ya tenemos, ya la gente puede buscar ya tengo como 6 temas, el tema reciente todo pero por ahora estoy promocionando uno, el que he cantado ya en varios programas ok, ya le he llegado a la revista, aquí no podemos tirarlo señores, hay un tema de ella que está rompiendo allá en Austria pero aquí, porque allá la palabra no significa nada, no es tan fuerte pero aquí es un poquito fuerte para la obra, para la televisión de esta obra pero donde pueden conseguir tus temas? en youtube, en facebook, en la pagina parque también, en la villa rubiota en todos me buscan como la villa rubiota me consiguen ok, perfecto, va a estar mucho tiempo con nosotros aquí? no, ya me queda solamente una semana y lo he pasado también de programa a programa en visora en casa me dicen que ya salió tu video sí, salió el tema el tema es todas te... ese es sí, pero pronto saldrá la réplica que todas te chequean sí, ella le va a cambiar esa palabrita por lo menos para nosotros, los dominicanos aquí que en vez de todo, qué sé yo qué todos te chequean todas hay otra también que las mujeres de ahora esta también es reciente y puede ser que en una semana se... ya está sonando, está rompiendo para la gente contactarte por ejemplo, aquí en la República Dominicana tú vendrías a hacer una fiesta pues claro que sí tres minutos no quedó wow, el tiempo huele porque ella tú se nos apareció un poquito tarde esto es lo que ya dijimos número de contacto una bella rubiota me pueden contactar por el mismo Facebook siempre el... Twitter me pueden contactar por ahí no tienes un buen jugador sí, sí, pero que... de Nueva York oh, en Estados Unidos ok entonces, para contratarlo a él